Bienvenidos a otro capítulo más de Camino hacia la Gloria, capítulo número 27 Lo había dejado justo aquí en campo de Aemon, tras haberles llevado unas cabezas de ganado desde aquí de piedras viejas Y ahora me toca entrenarles un poco para que se defiendan de una... Pues de bandidos que atacan la ciudad Gracias a que tengo instructor, pues creo que será una misión que pasará más o menos rápido dentro de lo que cabe Y bueno, espero que estas misiones que hago para ellos, pues... Me den un poco de... Por decirlo así... Crezca la ciudad un poco más rápido Les den un poco de riqueza, ¿no? Un poquillo... Aquí lo que me toca hacer es un poco cascarles Sí, es curioso Cuanto mejor les casque, más aprenden Vale Vamos a seguir con más sesiones de... De soldadesca y disciplina Y bueno, a los valientes del este, pues les... Yo creo que son los que se llevan los palos para aprender Y que aprendan los demás como... Como es una pelea real, ¿no? Al fin y al cabo son campesinos No han... No han tenido una... Una lucha en su vida seguramente No como Darson, que ya es un... Empezó siendo alguien de baja cuna Y ya es una persona bastante reconocida, ¿no? Ese fuera de los bastonazos Ahí me he pillado porque me estaba cubriendo por otro lado Y creo que ya con una última sesión Podremos librar Campodemon de los bandidos que acechan En los exteriores Ser Miles Blacks del occidente se ha escapado Comenzar las prácticas de lucha Un aprendido es suficiente Cuidado Pues yo creo que no ha aprendido mucho, ¿eh? Porque se ha comido el bastón, pero entre los dientes Preparaos para la batalla Vamos para allá Nadie se mete Con la gente de campo de Aemon Muere bandido 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 Vuestras bajas ninguna Pues perfecto Rechazadlo No me hace falta la comida La tregua antepentos y volantis ha terminado Reclutamos campesinos Y vamos a hablar con el anciano de la aldea Para ver que Como están las cosas Gracias mi señor pero no necesitamos nada Perfectamente Tampoco han visto enemigos Pues nos marchamos Cumplida nuestra tarea en campo de Aemon Vamos a buscar Más soldados Porque recordaremos Que tenemos que asediar Algún castillo y conseguirlo para Para nuestra facción Madre mía tengo aquí piqueros para mejorar Pero a cascoporro O sea ahí en plan cantidad industrial Pues igual Y quiero moverlos para arriba Para que salgan antes que nadie Los piqueros Porque cuando monto las formaciones Quiero tener todos los piqueros posibles Que estén juntitos con las picas Y pinchen De otra manera vendrían como apoyo Y unos piqueros como apoyo Así en plan suelto Cuando ya están todas las tortas Pues pierden un poco bastante De efectividad Y bueno Visto lo he visto El Rosby era mi antiguo objetivo Pero lo conquistamos Con ayuda del Mariscal Y me parece a mí que no me lo voy a llevar yo Y aquí ve al norte Que se está llevando al seto de piedra La verdad es que estamos comiéndonos al occidente De manera preocupante De tal manera que yo me estoy preocupando Porque no estoy pillando cacho en esta guerra Y es algo que no me está gustando mucho Porque Larsson Necesita Es un comandante con aspiraciones Setas Pasamos de las setas Evidentemente No 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 es lógico O que te comas tú una seta O que se la Darles sedas de comer A tus soldados Que puedes matar a todo tu ejército Por comer unas setas raras Si llevamos comida ¿Por qué comemos setas? No tiene sentido En serio No quiero hacerlo Oh Vaya, vaya Si tenemos aquí A un noblecito Con aquí No corras Que va a ser peor Al fuerte de desolación Pues de paso Miramos que hay en el fuerte Está bien protegido Está bien protegido O sea Es algo que no me voy a poder hacer yo solo El risco A ver ¿Qué hay por el risco? Nada Otro que está bien protegido Tiene Los pocos enclaves Que les quedan Los tienen bien protegidos Marca cenizas Recuerdo que por ahí había un personaje Muy muy tocho Así que pasamos de largo Por aquí Por playa kelp Que es una buena opción ¿No? Y a ver que Que encontramos A ver si hay algún fuerte Que esté mal protegido Que tenga ciento y pico Ahí sería algo Que podríamos Llegar a tomar Con mucho sacrificio Pero podríamos llegar a tomar El problema sería mantenerlo Pero bueno A ver que se puede hacer Venga Vista lo que hay dentro Nada Otro que está forradísimo La gente O sea Es que es imposible Y aquí hay un par de ciudades Sarsfield Puede ser que Sarsfield Eh tengo aquí Serriman Frey De la tierra de los ríos A lo mejor le puedo convencer Para que hagamos una alguna serie O así En plan Pam ¿Tenéis alguna tarea para mí? No Diré tarea para mí ¿Quién crees que debería de hacer? Apoya a mi hijo Seratwin Frey ¿Puedo convenceros Para que me apoyéis a mí? Es que Debería ir preguntando Un poco a la gente Y ver quién se está llevando Más Los votos Por así decirlo Porque si me puedo proponer yo Pero No tiene mucho sentido Rosby A Seratwin Frey Pues ¿Qué queréis que os diga? Me estoy empezando a sentir despreciado Plaza de fuego Saqueado Vamos a mirar Sarsfield No Otro que está Tochísimamente protegido Un grupo de bandidos Se acerca a tu campamento Mientras tú Tus hombres Van a Cogen sus armas Los bandidos Bajan las armas Y dicen que vienen en paz El líder de los bandidos Se acerca a ti Y pregunta que si se puede unir O sea podemos decir Por supuesto Mi grupo siempre Da la bienvenida A hombres y dientes de sangre No tenemos Sitio para los de tu Lo de tu caraña Proof yourself Sabéis Esto sería Demostrar que sois De valor Saqueando una Una aldea Y trayendo la cabeza De los viejos O matarlos a todos Matarlos a todos Si ya llevo la party petada Sabes Si hubiese tenido Huecos libres Posiblemente hubiese sido Otro Otro cantar Y más en tierras hostiles Que La unión hace la fuerza La unión hace la fuerza Es que no encuentro Ningún Castillo así Que esté Mayormente libre Libera un prisionero Prisionero en Valdecuerno Este sigue en Valdecuerno Y es uno de los que me tenía que dar Pues creo que era Bueno, era uno que me tenía que dar Una Recompensa de misión Bueno, es igual Lord Titos Brax Nada, por más que intento mirar Castillos Están todos bastante bien Fortificados Me echan un ojo Incluso en la ciudad Ya por probar suerte, ¿no? A ver si he visto lo que hay dentro Todavía no los he visto Este Bronfrey A ver que está haciendo este Bronfrey No me digas que se van a traer A conquistar Una ciudad Porque son muy capaces Vale, me parece bien Capturaron a un señor del occidente Y me sobran He capturado un nombre Con mucho gusto Con mucho gusto, señor Voy a ir preguntando Al resto de la gente Que la acompaña ¿Quién se lo va a llevar? Tenemos uno de 25 detrás Este se apoya a sí mismo Vale, aquí creo que todo el mundo Se va a pelear un poco Por el pueblo este Desembarco de Visenia Seller Ivans ¿Puedo convencer o de que me convenzáis? O sea, ¿de que vayáis conmigo? Pues no No le puedo convencer Aquí nadie se deja convencer Casco de gente Sir Robert Braggs Vamos a darle pal pelo Soy Larsen, señor Strafan of Precede Vendíos o morir ¿En serio vas a intentar luchar? 538 tropas contra 25 ¿Vas a intentar luchar? ¿En serio? Nada, me tienen que dar Me tienen que dar el día Es que mirad Ya solo con los jinetes Les damos la paliza del siglo Y eso que ni siquiera hay un arma Para pegar desde el caballo Todo el mundo la carga Pararé un mirotazo Ya me bajaré A darles amor del bueno Amor del bueno Bájate del caballo, cobarde Y muere Eh, era mío Muerte 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 Ay, deja de esquivarme Es que es difícil pegar entre tanto caballo Eh Hola Tanto noble que iba de chulo Que no lo hemos finito quitado Eso sí, se ha escapado Sargento montado Es lo primero que quiero coger Vale, no hay sargento montado De sobra Voy a dar más de elite Bueno, sí Los tengo para capturar a todos Así que Todos que vienen conmigo Serestebron Frey ¿A dónde va Serestebron Frey? Con dos cojones Asallando el colmillo Sí señor ¿Recordáis cuando tomaron Roshby? Vale Dejad que os diga a quien apoye yo Que se lo lleve Es el Erivance Me da igual Aún estoy en ello ¿Qué me encargo este? Me encargo Reunir 5 archeros De la tierra de los ríos Sí, bueno Hasta que los reúna Te puedes aburrir Yo creo Piqueros Y unos pocos arqueros Vale Vamos a subir a Roderick Que está bastante Bastante mejorado Y a ver que habilidades tienes Tratar ella Es la única Así que tienes importante Te la voy a poner Y armas una mano Pues también ¿No? Y Marón creo que va a ser capaz De usar ya Algo 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 Contundente ¿No? Una espadita Por lo menos Por fin Por fin Vas a ser útil Porque pegarte Con una daga Tío Era muy cutre Eso sí El alcohol sigue Sin saber usarlo Es que Madre mía Peor fichaje Que he podido hacer En toda mi vida Bueno Pues así Tal y como vas Así que te quedas Vamos a ir esperando A que todo el mundo No 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 Es el El Eddie Vance Todo el mundo Apoya a ese hombre Es que no lo sé Por qué Macho ¿Tienes alguna tarea para mí? No diré tareas para mí Disculpadme Pero me quiero largar Pero así Como lo oyes Vamos a buscar A este Bronfrey Y vamos a decirle Que bueno Que piense el asedio ya ¿No? Porque para qué esperar Más tiempo Necesitan otras cuatro horas Otras cuatro horas Esperando Pues nada Vamos a esperar Esperar aquí algún tiempo Y yo creo que ya estamos todos ¿No? A ver si han pasado las cuatro horas Ya y podemos hacer El asedio al colmillo Otra hora A ver Que cansino Espero aquí algún tiempo Pues yo creo que ya Podemos proceder Si me deja esto Claro Bajo sello A ver Que encuentra Ser este Bronfrey Y vamos a proceder A El asedio Del colmillo Ya quitarles una ciudad Es otra cosa Distinta Muy bien A los muros Madre mía Se va a liar aquí una Pero 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 tocha Pero tocha Pero muy tocha Se va a liar aquí Y recordemos que si Vamos si no me equivoco Esto es una ciudad Y aparte de las murallas Voy a sacar el escudo Que voy a emplear En kamikaze Aparte de las murallas Hay también que tomar El patio interior Y el castillo Son pequeñas Luego son pequeñas Escaramuzas Madre mía Está bastante bien situado Este castillo Y hay mucho arquero En las murallas Vamos a tener muchas bajas Y van a defender Este lugar Tienen una defensa Bastante Verrea Me parece a mi Y yo Me estoy yendo Muy de cabeza Y es algo Que no debería hacer Bueno De momento En las murallas Solo veo arqueros Y me está cayendo Una rociada De flechas Voy a intentar Cubrirme un poquillo Si Es que me he ido Por la escalera Que probablemente Tenga menos Menos soldados No Voy a tener algo De apoyo por aquí Y nada No estoy Quitando Es que un espado No es precisamente La mejor arma Para un asedio Para dar La envergadura Voy a bajar un poco El sonido Porque seguramente Se esté comiendo Lo que estoy hablando Vamos a bajar Un poco más Pues esperaba Más resistencia Y hemos Hemos penetrado Rápido En la muralla Te reviento No Pues te reviento El segundo golpe Es que es mirar Para aquí Y se laga El juego De todo lo que hay ahí Ay, ay Que me caigo Muere Muere Dios, estoy tantos Vamos Fuera No hay que luchos Ya, los han rodeado Ya saco Dejo que se ceben con ellos Vamos Vamos a recargar La ballesta Zas Minutazo De 36 de daño Aquí hay muchas cabecitas Juntas Juntas No se fuera Si se ha tirado de boca Pues yo voy Practicando Tiro al casco negro Y dorado Y uno de dos Hasta que se me acaben los virotes O hasta que Me canse Y vea un objetivo Claro Para bajar Y destrozar Zas Zas Y bueno Con la tontería Pues estoy subiendo La habilidad de ballesta Ups Me he dado ahí Zas Zas Lo curioso es que no estoy dando Virotazos a la cabeza No se si es que Estoy apuntando un poquillo Muy centrado En el casco Y se me está yendo Virotazos un poco Hacia abajo Y no lo estoy dando Pero bueno No se No me estoy Apañando para darles A la cabeza Ahí quizá haya dado En el escudo Si no se Es tan confuso Que hay tantos aquí Bueno yo creo que Voy a ir Buscando un hueco Quizá por allí pueda Acceder A estos arqueros Que están disparando Y que bueno Tendré un objetivo Bastante claro De mis De mis Soldados Y los que me acompañan No estoy solo yo Ups 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 Chof Mirotazo Mira ya se ha picado Me ha ido a apuntar Me ha dicho Vamos a apuntar a Groso Que tenemos más oportunidades De dar Toma Mirotazo Y por aquí Yo creo que no hay Salida O si No se Es cuestión de mirar Esos ya están caídos Y no No hay salida Ninguna Bueno si hay una salida Que es tirarse Bien plan A lo loco Pero no es No es plan Toma Un arquero menos Venga Si Venga Si no me vas a dar Si es que eres malo Si es que eres malo Te lo he dicho Que eres malo Toma A ver Te hace en todo el pecho Uy Se me ha zumbado Toma Si vas a fallar ¿Ves como vas a fallar? Vas Un ratazo Uy He fallado Deberá Ese 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 Pues es que me ignoran Bueno pues Último Virote Y a la carga Y a destrozar Muerte Da igual que subamos la dificultad Larsson tiene que hacer sus heroicidades En toda la cara Muerte Era el último que quedaba Pues ahí está Super asediaco El emocionado Se ha ido directamente adelante A celebrar la victoria Madre mía Mata 27 Pues perfecto Vamos a hacer la ronda De ir hablando con cada uno Tras el asedio Pensaba que íbamos a conquistar Las partes de dentro Del interior del fuerte Pero no ha sido así Disculpadme pero debo partir Vamos a seguir hablando con más Lord William Motton Porque así a base De puntitos a puntitos Pues bueno Llevo un poquillo de relación Con cada uno Y es algo que me viene bien Y al fin y al cabo Para eso me apunto a los asedios Para que se me reconozca Como alguien que ha hecho un asedio El problema es que luego Se empiezan a empalmar asedios Y claro Solo te llevas el bonificador De más uno De un asedio Aunque hayas hecho dos asedios Con el señor noble Antes de volver a hablar Entre asedio y asedio Así que conviene hacer esto Bien El tío Omar Smallwood No Yo creo que a este Ni le conozco Así No se paráis No se paráis Robin Rieger El Larry Vance El Mimao este Que siempre le dan Todas las tierras Si, si Mi Mimao Y a ver Quien más Lord Edmund Turley Que es el señor De las tierras De los ríos Muy bien Disculpadme Debo partir Voy a hacer este Bronfrey Que es el mariscal Otro más uno Bueno Me llevo bastante bien Con él Los Jonas Bracken Tampoco he hablado Con él Creo yo Ahí está Otro más uno Más uno Más uno Más, más unos Más unos Y los Ronald Vance Creo que tampoco Ha sido un Vale Perfecto Yo creo que ya Salve alguno Que se me está yendo Para la izquierda Creo que ya Más o menos He hablado con todos Caravana Ovidémonos De la caravana Pues nada Hasta aquí este Capítulo número 27 Si no me equivoco Y nos vemos en el próximo A ver si ya Conseguimos El objetivo de Lars Aunque se está extendiendo esto